Cuando te enteras que hay una verdura que te ayuda a prevenir el exceso de peso. Salud Verde Hoy hablaremos sobre... ¡La espinaca! ¿Qué te parece, Edu? Me fascina, Jorjito. Ahora hay que explicar los beneficios de la espinaca. Uno. Las hojas tienen propiedades antiinflamatorias. Tus heridas sanarán. Dos. La espinaca previene el exceso de peso porque contiene fibra, la cual te hará sentir saciado y aumentarás tu masa muscular. Y tres. Las hojas también tienen propiedades antioxidantes, es decir, capturan los radicales libres. Esas moléculas que le hacen daño a tus células. Y después lo botamos haciendo el... ¿Y cómo lo puedo consumir? Muy bien, Edu. Con las hojas prepara una rica ensalada. También puedes preparar unos deliciosos tallarines verdes, pero échale espinaca. Y tres. Puedes hacer unos potentes extractos. ¡Gracias, Jorjito! Ahora seré un osito de fibro. ¡Así es, Edu! Yo soy Jorge, él es Edu y esto fue Salud Verde. ¡Nos vemos pronto! Salud Verde.